Bienvenidos una semana más a mi culpito a la gallega. Hoy nos damos un giro y nos vamos al apasionante mundo de la caza. Guisito de jabalí, sabemos que igual no es tan sencillo conseguirlo, si os dais una vuelta, por algunos mercados lo tienen, incluso esos carniceros por encargo os lo pueden conseguir y lo que vamos a hacer es combinarlo con más frutos del monte. Boletus, estamos en una temporada complicada de setas pero si es verdad que poco a poco vamos encontrando alguna que otra y si no, incluso jabalí. Boletus, combinación perfecta que vamos a acompañar de una manera un tanto particular, el jabalí se suele comer al igual que el resto de la caza, el ciervo por ejemplo se suele acompañar con pasta y vamos a utilizar una pasta muy particular, es una pasta que simula a un arroz. Si os vais por ejemplo a la taona delicatese que tiene unas pastas extraordinarias, tienen mucha variedad, podéis encontrar maravillas como esta. La gente va a estar pensando que está comiendo arroz pero realmente lo que está comiendo es pasta y al morderlo va a saber a pasta pero estéticamente la podéis ver y es que tiene, bueno, justo toda esa forma se va a hinchar evidentemente al hervirla un poquito pero tampoco no va a ganar tanto volumen, la pasta no absorbe tanto caldo como el arroz. Esto simplemente lo que vamos a hacer es con un poquito de cebollita pochada, un poco de vino de Jerez, un extraordinario pimentón el sequero que tenemos por aquí, que esto y los guisos son los mejores amigos, los mejores consejeros y los mejores, bueno, embajadores en este caso de Ávila que tenemos aquí en Salamanca con Chuchi, con toda esta gente que nos ha venido sobre todo para dar a conocer un pimentón que me parece realmente maravilloso. Así que yo me voy a poner esto, a sofreir un poquito la pasta, le vamos a añadir un poquito del propio caldo de guisar el jabalí. Ya sabéis que esto, el jabalí lo que suele hacerse es macerar con un poquito de vino, con muchas verduras, luego al día sí por lo menos 24 horas para que se vaya ablandando un poquito, si lo congeláis va a estar más blando, lo sofreímos un poco, añadimos una vez escurrido, le añadimos también las propias verduritas de la maceración y luego bueno pues vamos añadiendo el vino ese también de la maceración y con eso lo vamos a terminar. Lo usando tardará, pero luego el resultado va a ser maravilloso, el sabor de la caza es prácticamente único, a los que nos gusta no lo cambiamos por nada, así que nos ponemos con este falso arroz y volvemos en un segundito que ya veréis como la pinta que coge esto. ¡Gracias! Habéis visto, esto no se habla solo, esto es la verdad absoluta, el guiso, el fondo, el monte, la caza, veréis una imagen también así como curiosa, que yo he estado machacando algo, es una mantequilla, simplemente la temperamos, que esté un poquito a temperatura ambiente, una horita o dos, un poquito de nuestro pimiento maravilloso del sequero y unas gotitas de vino de Jerez trabajamos esa masa y lo que tenemos es una mantequilla de pimentón, que podemos utilizar por ejemplo para ligar este falso risotto. Así que esto ha cogido el saborcito del pimentón, ha espesado un poquito y lo que vamos a hacer, como además este guiso de jabalí era de mi madre, que se lo he robado así un poco, pues utilizo su plato para en este caso dejar una racioncita un poquito más generosa porque con este tipo de recetas hay que, piden un poquito más de, piden un poquito más de cantidad, la costillita, el jabalí que la veo por aquí, que ya va perdiendo el hueso, que está súper tierna, colocamos un par de boletos así por encima, porque el jabalí se va a ver bien, pero en los boletos también es interesante, que como hay pocos y están caritos, pues que por lo menos los podamos ver. He dejado por aquí unos piñones que hemos tostado previamente, bueno pues por encontrarnos también esos toques ¿no? de pino y de monte que tenemos, esto también está caro, estamos, al final le he robado el guiso a mi madre, pero los boletos, los piñones y demás, al final el guiso se nos está yendo un poquito de las manos y simplemente con un poco que yo creo que voy a tener por aquí, de tomillo limonero, para recordarnos, bueno pues que esto viene del monte que viene del campo, desmigamos así un poquito, pues unas hojas y ponemos simplemente aquí en el centro y esto es mi guiso de otoño de jabalí y boletos, esto os va a encantar, lo hagáis con jabalí, lo hagáis con liebre, lo hagáis con conejo, lo hagáis con cerdo ibérico por ejemplo de cárnicas mulas, espectacular también, así que la semana que viene nos vemos. Música Música Música